Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esto casi les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 29 grados durante el día, periodos de nubes y sol y tormenta por la tarde, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 30 grados durante el día con posibilidad de tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 51% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 31 grados durante el día, nublado el resto del día, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 6% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 30 grados durante el día, agradable con nubes y sol durante la tarde, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 4% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 27 grados durante el día, sol y nubes durante la tarde, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 25% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 27 grados durante el día, sol y nubes con posibilidad de tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 52% probabilidad de lluvia. Domingo, tendremos una máxima de 28 grados durante el día, intervalos de nubes y sol durante la tarde. Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 25% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx, en la página web como salmantino.mx. Y te recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro. Y recuerda, si te quieres mantener en buen estado, contáctame.